Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo cambiar lugar de descargas Chrome. Para iniciar abrimos Chrome. Después damos clic en el menú y seleccionamos configuración. Tras ello vamos a ir a la sección descargas. Aquí damos clic en cambiar. Tras esto, definimos la nueva ruta donde se guardarán las descargas. Da clic en seleccionar carpeta. Para validar que funciona, puedes descargar alguna cosa de Chrome y luego validar en esa ruta que la descarga se encuentre allí disponible. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!